¿Qué es el contador de Puerto Rico? Nosotros, contadores de Puerto Rico, de forma independiente, estamos visitando algunas plazas y contando cuentos sobre Palestina, sobre Israel y sobre Nigeria. Contamos cuentos de Palestina porque estamos en contra del bombardeo que hay contra Gaza y estamos en contra de la masacre que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino. Contamos cuentos de Israel porque apoyamos a toda la gente que está en contra del bombardeo y que promueve la paz en Israel. Hay muchos israelitas que están en contra del bombardeo a Gaza. Y vamos a contar cuentos de Nigeria porque en abril un bando terrorista raptó 276 niñas de Nigeria y ha sido una situación muy fuerte para Nigeria y para el mundo entero. Las raptaron simplemente porque ya decidieron estudiar y ya saben que algunos seres humanos que su mente todavía no ha desarrollado bien piensan que las mujeres no tenemos derecho a educarnos. Así que desde abril 276 niñas entre las edades de 13 a 18 años están raptadas. Durante la época de la esclavitud en Puerto Rico, aquí llegaron mucha gente de Nigeria. Por lo tanto, nosotros sí tenemos sangre de personas que llegaron de Nigeria. De alguna forma, sí estamos entrelazados. Y claro, vamos a contar cuentos de Nigeria para llamar la atención a la gente de lo importante que es conocer lo que está pasando en el mundo. Dejar de vivir estas vidas tan superficiales y banales a las que estamos acostumbrados en este país. Hoy comenzamos con una pequeña oración que decía un contador de cuentos que ya murió. Su nombre era Floating Eagle Feathers. Y él antes de contar cuentos decía siempre en el gozo del cuento, con el poder del cuento, para crear un mundo poderoso y de alegría para todos los seres humanos. Por eso cuento, cuento. Así que ese era el credo de ese contador. Y hoy pues tengo el gusto de presentarles a algunos de los contadores que han estado trabajando con nosotros. Así que pido un fuerte aplauso por Aguanda de Jesús Arbelo, que está aquí. Julia Cristina Ortiz Lugo. Sergio Marichal López. José Raúl Feliciano Rivera. Ada Jaimann. Y una servidora, Terri Marichal. Así que vamos a empezar a contar cuentos. Gracias por ver el video.